Gracias, Miguel. Esta semana se vota en el Parlamento Europeo el uso del pasaporte COVID para poder viajar entre los países de la Unión Europea. Tres requisitos se van a poner sobre la mesa para ver si es viable y así poder reactivar el turismo cuanto antes. La Unión Europea acelera con el pasaporte COVID para salvar este verano y volver a ver por las calles esta imagen, pero no a cualquier precio. Hay que apurar el tiempo lo máximo posible porque lo que estamos pasando es muy grande, muy fuerte y si no ponemos todo de nuestra parte y no sacrificamos, esto no va a terminar en la vida. Parece que se empieza a ver la luz al final del túnel de un año que ha sido el peor para el turismo, con un descenso de hasta mil millones de llegadas internacionales al país. Por lo menos para que se mueva un poco más el turismo. Este miércoles se votará en el Pleno del Parlamento Europeo la propuesta que se tendrá que negociar en el Consejo para acordar el reglamento. Una propuesta que algunos cartageneros ven positiva. Que lo veo bien que por lo menos haya una seguridad al poder viajar tanto para ir como para venir aquí. El mismo para toda la comunidad europea. Que por supuesto, quiero que termine ya para disfrutar a mis nietos y salir. Pero ¿cuáles son los requisitos para poder obtenerlo? Pues bien, los gobiernos europeos y la Eurocámara pondrán sobre la mesa tres puntos. Estar vacunado, haber pasado el virus o presentar una PCR negativa. Si no estar vacunado, que pasa que no vale, no vale para salir a ningún lado. Y como la prueba parece que va a ser imprescindible para viajar, se trabaja en conseguir su gratuidad. Lo que no quiero es turismo, que puedan falsificar algo y pasar así de estrangili. Eso sí que no. Que lo lleven correctamente, pues lo veo bien. Sí, para que pueda venir turismo y no solo salir fuera. Lo que se quiere es que este salvoconducto sea seguro. Lo que tienen que hacer es vacunar más gente y con la vacuna que sea. Para que salir y entrar a los países se haga con todas las garancias.